Tus Clases de Acordeón Contenido para ustedes Así que Gracias por siempre estar ahí Bueno mi gente Nos encontramos aquí Con un acordeón Similar a Bm 5 letras Vamos a Enseñarles a todos ustedes La canción Vamos a tocar el hinto primero Y luego se lo explico Esa sería La introducción Entonces vamos a aplicarlo Botón por botón Cerramos y abrimos Sincerro Se lo explica un poquito rápido para los que están más avanzados. Ahora vamos a explicárselo a los que están empezando. Y luego abre. Luego hacen esto, tocan los dos al mismo tiempo y se quedan con este. Cerrando, abriendo, abriendo, cerrando. Cuando hunden este, son tres veces. Luego viene. Por los bajos. Ahora viene esto. Cerrando. Cerrando y cerrando. Abriendo. Cerrando. Luego cerrando. Abriendo. Abriendo. Cerrando. Hacen el trino. Hacen el trino o así. Sería mejor así. No sé. No sé. Luego viene. La contesta. Cerrando. Abriendo. Abriendo. Cerrando y abriendo. Cinco veces ahí. Cinco veces. Cerramos una. Cerramos una. Y abrimos una caja. Otra vez. Oh. Abriendo. 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 Cerrando. Abriendo. Para que se le haga más fácil a todos ustedes. Abriendo. Cerrando. Entonces. Este para empezar. ¿Verdas así? Cerro de este. O cerro de este. Cerro de este. Cerro de este. Cerro de este. Toca los dos. Los cuatro. Los besos. Cerro de este. 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 O sea, lo van a repetir dos veces. O sea, el llamado para el cantante. O sea, lo van a repetir dos veces. O sea, lo van a repetir dos veces. O sea, lo van a repetir dos veces. Se va abriendo Abrimos Abrimos Cerramos Abrimos 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 O tres, perdón O tres En los dos primeros Se va dentro y el tercero Y después hacia afuera Esa sería la introducción Ahora vamos al acompañamiento de la voz Para que lo estudien bien Bueno mi gente, vamos a hacer lo que es el intermedio Que es este pase Esa canción tiene tres estrofas Bueno yo creo que ese es el intermedio De todas las estrofas Es el mismo entonces vamos Como eso es un tema comercial No tiene tanto registro Como unos festivaleros Los festivaleros son los que tienen más Más pase Bueno entonces Cerramos Abrimos Estás abriendo Y cerramos el trim Y abrimos Otra vez Abrimos A ver perdón aquí Cerramos aquí el trino Y abrimos aquí Pero abrimos Vamos a hacer lo mismo A repetición Pero la contesto Cerramos 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 Perdón 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 Abriendo Cerramos Cerramos el trino Abrimos acá Luego abrimos Cerramos aquí Cerramos 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 Hacemos Hacemos lo siguiente Después de eso Abrimos Perdón Cerramos Luego abrimos Acá Y cerramos Acá Eso sería Cerramos Música Música Lo van practicando y lo van repitiendo Después de eso viene Música A segunda estrofa Música Música Viene enseguida La sabrosura Música Luego de eso viene la sabrosura Música 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 Cuando hacemos esto, el primero es la octava. Entonces, así que, ya saben, ahora viene el segundo intermedio. Viene el mismo pasecito. Lo vuelve a repetir. Se quedan ahí. Hacen el cerrando. Luego cerrando y abriendo. Luego cerrando. Luego cerrando y abriendo. Entonces, ya saben. Recuerden que este siempre va cerrando. Luego cerrando. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Siempre, ahí son tres cerrando y tres abriendo. Luego que termine, la vuelta sería así. Hasta que se puedan salir. Entonces, el intermedio, el intermedio del segundo intermedio sería así. ¿Qué? 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 Ahora vamos para el tercer intermedio, o sea, ya el final. Entonces el final sería... Estas tres posiciones, cerrando. Abrimos. Cerramos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya se lleve esa grosura para acabar! ¡Gracias! 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 Ese sería el video tutorial completo, entonces vamos a repetir el final. Cerrando, abriendo, cerrando. ¿Qué vamos a hacer ahora siguiente? Bueno, ese sería todo el video tutorial completo. Vamos a hacer lo que son los acompañamientos de la letra. Vamos a hacer los acompañamientos, escuchar la canción. Ahí, en el primer pedacito, vamos a hacer lo mismo de la letra. ¡Gracias! 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 Entonces ahora vamos a explicar ese veracito.